¡Largaron el premio inequívoco! Trata de hacer la volantilación rápidamente por el lado interior de la pista el 1, Otilia Mía. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Global Cola. La tercera ubicación por dentro del 3, Telusuma. Más abierta lo viene haciendo el 7, Cibley. Ganando terreno por el centro de la pista el 4, Juan La Tonosa. Más abierta lo viene haciendo el 8, Clarísima. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 800 metros y va a haber lucha en la volantilación. Por dentro el 1, Otilia Mía. Abierta la viene emparejando el número 5, Global Cola. A dos cuerpos por dentro del 3, Telusuma. Gana terreno por el centro de la pista el 8, Clarísima. Luego se viene desempeñando el 7, Cibley. Enfríctan las competidoras la señal de la indicatoria de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como punterá. El 1, Otilia Mía enseña el camino. Va resueltamente en busca la vanguardia abierta el 8, Clarísima. A la tercera ubicación por el centro de la pista el 5, por dentro del 3, desde el fondo del 6. Últimos 200 metros, Paradisco pasó a comandar la carrera el 8, Clarísima. Va estirando ventajas sobre el 1, Otilia Mía. Últimos 100 metros, Paradisco. Y ya corre con el tribo, se va a la número 8. Poco metros, Paradisco se impone el 8, Clarísima. Con ventajas a pesar de sobre la número 1, Otilia Mía. Y cruzaron el disco.